Para impulsar la educación de la infancia y adolescencia cuidando su salud visual, el secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, encabezó la entrega de 3,063 lentes del programa Ver Bien para Aprender Mejor, a beneficio de estudiantes de primarias y secundarias de 13 municipios del oriente del estado. En el evento realizado en la secundaria Antonio Mediz Bolio, turno matutino de Valladolid, también se entregaron 23 kits de la estrategia Mejora tu Secu al igual número de escuelas de la cabecera municipal y sus comisarías. Además, se entregó mobiliario a 11 primarias. Por medio del programa Ver Bien para Aprender, se entregaron 21,274 anteojos en más de 1,134 escuelas con la inversión de 2,9 millones de pesos en apoyo a la economía de las familias y a beneficio de la salud visual del alumnado. El gobierno del estado y la fundación Ver Bien para Aprender aportan cada uno el 50% para lograr mayor cobertura del programa. En el evento también se entregaron la medalla y reconocimiento yucateco distinguido al maestro Luis Antonio Cantún Herrera, al estudiante Fernando Israel May Canché y la maestra Nadia Sugey Pérez Torres. Vidal Aguilar también se reunió con la comunidad educativa del nivel medio superior en el Conalep Valladolid, donde entregó 30 equipos de cómputo con aportaciones de la CGEI, Conalep y empresarios. Las laptops servirán para la formación académica e integral de los jóvenes. También anunció que la CGEI aportará 10 laptops al Cebeta y 10 al Cobay de Valladolid. Tele Yucatán te informa.